la vida cotidiana en palestina es una humillación tal que así como dice un graffiti muy cercano al principal puesto de control en belén yo creo que en palestina literalmente existir es resistir y en eso es lo que estamos todos los días puede que existan muchas mezquindades en mucha gente que a lo mejor le gusta el nombre de palestino para lo que le gusta o para lo que le puede traer beneficios y que no quiere asumir también el peso de lo que significa ser palestino